Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso para hablar de la monetización en YouTube A partir de esta semana de julio, todos los canales que somos partner de YouTube, podemos ya monetizar nuestro canal con anuncios midroll a partir de los 8 minutos, o sea todos aquellos videos que tienen entre 8 y 10 minutos, se pueden monetizar poniéndole pausas publicitarias en la mitad del video algo que antes no se permitía en YouTube, para eso van a tener que ir al gestor a YouTube, el gestor YouTube Studio y ahí van a colocarle lo que ustedes quieran, anuncios superpuestos, tarjetas patrocinadas anuncios de videos saltables anuncios de videos no saltables antes del video, durante el video yo acá hago esto como para mostrarle estoy clickeando todo no es que esté todo lo que convenga y acá podemos agregar la pausa publicitaria donde queramos, le podemos poner por ejemplo a los 2 segundos a los 3 minutos esto acá podemos hacer lo estimativo y después lo vamos viendo acá en donde queremos poner publicidades en nuestros videos eso ya dependerá de cada uno de donde quiera colocar si quiere que la experiencia de sus suscriptores no sea por así decirlo un poco invasiva o desagradable en el sentido de que a cada rato haya publicidad depende del objetivo de cada canal en eso yo no me voy a meter en el bolsillo de cada uno lo único que hago este video es para anunciar que nosotros ahora en el canal de pasatiempos digitales hace poco somos partners de YouTube por lo tanto empezaron a aparecer publicidades en eso bueno yo ya lo conocía digamos por otro canal pero bueno es que la novedad la gran novedad es que ahora a partir de esta semana ya de julio si uno aceptó la política de partner y además aceptó esa opción había creo que hasta el 27 de julio para aceptar esta opción que entre los videos entre 8 y 10 minutos puedas elegir donde colocar las pausas publicitarias bueno gente y luego de eso de haber tocado como todos los que son partners ya deben conocer muy bien esta estrategia así que ponen guardar y ya su video queda monetizado con estas publicidades con todo acá está todo seleccionado bueno esa es la novedad espero que les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención y nos vemos en una próxima ocasión chau chau